¿Qué salió mal? Los óvulos que sacamos no estaban en condiciones de seguir con él en vitro. ¿Ni una? Lo siento muchísimo. En unos meses podríamos volver a intentarlo si tú quieres. Increíble, Emilia. Te ganaste la beca. Su nieta está embarazada. Emilia no va a poder aceptar la beca. Yo no lo quiero. El aborto aquí es ilegal. Tenías una oportunidad para salir de aquí. Para ser a alguien. El bebé estaría muy bien conmigo. ¿Podría volver a aplicar a la beca? Ella es Emilia. Se va a quedar con nosotros unos meses. ¿Dónde estabas? No te preocupes, no me voy a escapar. ¿Quién crees que soy? Nunca había tenido algo que alguien más quisiera. ¿Qué tal que cuando lo tiene, cambia de opinión? ¡Es una niña! ¿Ves esto? Es horrible. Que me trates como un frasco con algo tuyo no es lo que habíamos hablado. ¿Estás segura? ¿Por qué me estás pidiéndonos cualquier cosa? Ya me rebasaste a mí, te rebasaste a ti. ¿Cuándo vas a parar? Emilia. 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 CC por Antarctica Films Argentina